Y lo más importante, ¿qué acciones se están tomando desde ahora por parte de estas dos dependencias para evitar que cualquier comunidad del Estado de Guerrero se quede incomunicada con el tipo de normas comunitarias? Ese es el punto, por algo es el punto central para que tomemos acciones anticipadas. Porque hoy en este nuevo plan no tomáramos una serie de acciones que eviten situaciones trágicas como las que lamentablemente se han vivido. Este día podamos informarle a la comunidad galerense y obviamente a estos municipios en particular cuáles son aquellos lugares donde existe una situación de aquellos.